Colette, siéntate a mi lado. Ahora, háblame de lo que hablas todo el mundo. No puedo añadir nada a que la reina no sepa. El rey ya andamos, tío. Pobre marido mío. ¿Tú en mi caso, qué harías? Desnudarme. Sin pensarlo. ¿Lo has hecho alguna vez? Desde que tengo uso de razón, más esté, no he dejado de desnudarme cuando hubo ocasión. Mi madre me enseñó que las cosas deben hacerse bien. Colette, ¿no eres muy desvacanzada? Como quiere que sea, viviendo siempre en palacio. ¿Me encuentras bien? La encuentro como nunca. ¿De manera que piensas que debo esperar al rey como él pretende? ¡Ah, Sajami! ¡Que se tome el trabajo de desnudarla! ¿Sin hacer muchos remilgos? Solo los necesarios y sin insistir demasiado. Colette. En cuanto me siento a cenar con esas arpillas que me acompañan, vas en busca del rey y le dices que le espero a las once. ¿Te parece buena hora? Para una cita de amor, majesté, todas las horas son buenas.